Bueno, así que este es el chicarrón que vamos a bautizar. ¿Quiénes son los padrinos? Pues aquí mi tía de Valladolid. Sí, y mi primo de Hernani. Ah, bueno, qué bonita estampa de hermandad. ¿Y cómo se va a llamar la criatura? Pachi. ¡Ay, qué ilusión! Se va a llamar Francisco. Ella ha dicho Pachi. Pues eso, Francisco significa Pachi en vasco, ¿no? ¡Ay, qué ganas de ver al pequeño Paco correteando por Valladolid! A ver, se va a llamar Pachi. Pachi. Ni Paco, ni Francisco, ni hostias. Hostias, son las que vas a recibir y sin consagrar. Bueno, bueno, bueno. ¿Pero qué tiene de malo que se llame Francisco? Si así se llamaba mi abuelo. Como su caudillo, señora. Oiga, haya paz, haya paz. ¿Y por qué no le ponemos un hombre un poco más cristiano como Jesús? Será Dios. Dios, no te jode. ¡Y de la segunda ternera! ¡Me caudillo! ¡Eh, eh, eh! ¡Oye, por favor! A ver, a ver, un momentito. ¡Oye, oye, padre, padre! Por favor. ¿Qué hace la ceremonia de una vez, padre? Sí, será lo mejor. Hay tarenda, se me arenda, espíritu santo. ¡Un momento! La misa la dirá en cristiano, ¿no? La dirá en el idioma de aquí. ¿Qué es el euskera? ¿Pero para qué va a hablar en vasco si en castellano nos entendemos todos? ¡A ver si entiendes esto! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 por favor! ¡Pero! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Este niño en la fe, ¿verdad? Claro que sí. Toda nuestra familia ha ido siempre a colegio de curas. ¡Eso nada! ¡Y ya ve en castola para que aprenda la euskera! Y de paso para que aprenda a hacer cócteles morotón que lo que enseñan ahí. ¡Ay, castola! La educación es buenísima. Fue de geografía, no tiene ni puta idea, porque Navarra y un cacho de Francia no son el País Vasco. Hermanos, hermanos, por favor, por favor, aunque vengamos de sitios distintos y tengamos diferentes ideas, todos tenemos algo en común, somos hijos de Dios. Es verdad, todos somos hijos de Dios. ¡Menos ese, que es un hijo de puta! ¡Oye, oye, oye! ¡Dios, Dios, Dios! Me dan ganas de marcharme sin bautizar al crío. Tranquila, cariño, ya queda poco. Que la madrina coja al niño y el padrino coja al cirio. Bien, sí. Hazle la señal de la cruz en la frente. Yo te bautizo en el nombre... ¿Pero qué hace, oiga? Quiero decir, yo te bautizo en el nombre de... ¡Mierda! ¿Ha bautizado a mi hijo con el nombre de mierda? Por lo menos es en castellano. ¡Mierda! ¿Por qué? ¡Mierda! 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 Gracias.